buenas tardes amigos y amigas bienvenidos una vez más al canal espero y te encuentres muy bien el día de hoy vamos a estar preparando este licuado de plátano y manzana alto en proteína espero y te guste esta receta y comenzamos con los ingredientes y para este licuado lo que vamos a estar ocupando es un plátano ocuparemos también media manzana roja cinco cucharadas de avena una cucharada de crema de cacahuate y un vaso con leche de almendras o puedes escoger la leche que más te guste y lo licuamos y ya una vez que lo licuamos pues así es como nos queda este licuado queda súper cremoso y con un sabor riquísimo te lo recomiendo mucho espero que te haya gustado mucho esta receta muchas gracias por mirar el vídeo hasta el final y nos vemos en la próxima para preparar otra nueva receta